hola bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de jesús como siempre vamos a comenzar con un momento de oración padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias que hoy una vez más podemos estudiar tu palabra te pedimos que nos ayudes a comprender el tema que en este día vamos a estudiar conocer ese programa especial que tú tienes diseñado para cada uno de nosotros bendice a cada oyente en el nombre de jesús amén tema 11 un programa de vida que da seguridad y paz no hay seguridad ni paz en nuestro tiempo las naciones del mundo viven alarmadas por la inseguridad y la amenaza del hambre la asamblea general de las naciones unidas convoca a conferencias en las que participan más de 150 países en favor del desarme se ha comprobado que se gastan más de 2 millones de dólares de armas en el mundo por minuto el comité preparatorio aprobó por unanimidad una declaración final que concluye así se está poniendo en peligro nuestro planeta con arsenales que pueden hacerlo saltar por los aires con la carga de los gastos militares que pueden hundirlo y con la falta de satisfacción de las necesidades fundamentales de las dos terceras partes de la población que subsisten con menos de un tercio de sus recursos debemos adoptar la posición de testigos impotentes de un avance hacia una mayor seguridad a un menor costo se buscan soluciones políticas a través de numerosos tratados también soluciones militares intentando colocar armas defensivas en el espacio exterior o atemorizar al enemigo con superioridad estratégica pero no hay solución la fao ha organizado un flujo de ayuda para paliar el hambre en áfrica las fuerzas de seguridad tratan de controlar la delincuencia urbana y detener los robos pero no hay éxito psicólogos psiquiatras clérigos tratan de hallar soluciones a la creciente angustia que domina a millones sin obtener respuesta ignoran la verdadera causa y la fórmula que reveló el autor de la vida cuáles son las dos causas que han llevado al hombre a ese estado jeremías capítulo 2 y versículo 13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para así cisternas cisternas rotas que no retienen agua isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 dice y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres un programa de vida para ser feliz qué principios fueron colocados en el hombre en el edén fueron los principios de la santa ley de dios por ejemplo no hurtarás de ese árbol no codiciarás también fue dado el principio del matrimonio del día de reposo y otros sin la ley no hubiese existido el pecado según dice romanos 4 15 porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión en qué material y con qué escribió dios los 10 mandamientos el libro de génesis en el capítulo 31 y el versículo 18 nos dice y dio a moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedras escritas con el dedo de dios nos vemos que los escribió en piedra el material más durable representando así la eternidad fue lo único que escribió con su propio dedo eso demuestra su importancia y dónde fueron colocadas esas dos tablas de la ley el libro de deuteronomio capítulo 10 versículo 5 nos contesta y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como jehová me mandó o sea dentro del arca del pacto los mandamientos son la base del gobierno de dios según dice salmo 89 14 y también es el reflejo de su carácter vamos a comparar dios es amor dios es santo dios es justo y su ley también es amor es santa y es justa y es buena según nos dicen los distintos versículos allí citados por ejemplo romanos 7 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno además dios es verdad es fiel es eterno y su ley también es verdad es fiel es eterna así dice salmo 117 y 8 las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud cuál es el verdadero propósito de la ley romanos 3 20 y 31 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley también el libro de romanos en el capítulo 7 y el versículo 7 nos dice que diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás un jefe indio al verse ante el espejo en la casa de un misionero se negaba a creer que en realidad pudiera ser tan feo ofreció comprar el espejo para poder conocer la trampa que lo presentaba así tanto insistió que al fin le fue entregado corrió entonces a lo más escondido del monte y allí rompió el espejo contra las rocas gritando airado ten para que no puedas mostrarme nunca más cuán feo soy luego se marchó muchos desprecian la ley de dios porque les muestra sus errores y pecados con qué ley seremos juzgados en el juicio final santiago capítulo 2 versículo 10 al 12 dice porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad qué actitud asumió jesucristo en relación a los 10 mandamientos y ahora una pregunta interesante quién escribió la ley en el sinai el padre o el hijo el libro de neemías capítulo 9 versículos 12 y 13 dice con columna de nube los guiastes de día y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino por donde habían de ir y sobre el monte de sinai descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos quién será ese que estuvo guiándolo como columna de nube de día y columna de fuego de noche el libro primera de corintios capítulo 10 versículo 1 al 4 dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en los seis fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era cristo que decían las profecías en relación a la actitud que asumiría jesús frente a su ley salmos capítulo 40 versículos 7 y 8 dice entonces dije y aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón así mostraba la profecía que la ley estaría en medio de su corazón isaías 42 21 también dice jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla entonces dice que magnificaría la ley y la engrandecería simplemente basta leer el sermón del monte para comprobarlo allí en mateo capítulo 5 lo podemos ver cómo enfatizó jesús la inmutabilidad de la ley qué pasaría primero lucas 16 17 dice pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre de una tilde de la ley de qué es una prueba nuestra obediencia a dios dice juan 14 15 y 21 si me amáis guardad mis mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él el nuevo pacto se diferencia al antiguo en que la ley de dios no está escrita solamente en piedra sino en nuestro corazón y mente si alguien me dice que tiene su esposa en el corazón qué quiere decir que se quiere divorciar de ella por supuesto que no que le respondió jesús al joven rico cuando éste le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna en mateo capítulo 19 versículo 16 al 19 dice entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna él le dijo porque me llamas bueno ninguno es bueno sino dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles y jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo quienes se llevarán un gran chasco en el día del juicio mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 nos dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que están los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad pero es posible guardar la ley de dios los que viven según la carne o sea personas carnales no pueden agradar a dios ni sujetarse a su ley así nos dice romanos capítulo 8 versículos 5 al 8 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque él ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios cuando el amor de dios llene nuestro corazón veremos que sus mandamientos no son gravosos así dice primero de juan 5 2 y 3 en este conocemos que amamos a los hijos de dios cuando amamos a dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos cómo se puede conocer al verdadero cristiano en el libro primera de juan capítulo 2 versículo 3 a 6 dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo en conclusión la eterna ley de dios debe ser nuestro programa de vida y regir nuestra conducta es tan inmutable como lo es dios qué promesas de dios a los que guardan sus mandamientos en el libro de deuteronomio capítulo 5 y versículo 29 dice quien diera que tuviesen tal corazón que me teniesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre salmo 119 165 dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos nuestro piezo nuestro corazón se inundará de paz un pobre mendigo tocaba su viejo violín sobre un concurrido puente la gente pasaba pero nadie echaba una moneda en el sombrero que él había colocado de pronto pasó un hombre y el mendigo con mirada suplicante parecía que quería decirle dame una moneda el hombre se detuvo un momento y le dijo amigo no tengo dinero pero lo que tengo te doy préstame tu violín después de afinar aquel rústico instrumento comenzó a tocar con notable maestría las más dulces melodías el público era cada vez más numeroso y a su vez el arrugado sombrero comenzó a llenarse de monedas incluso de gran valor entre la gente que escuchaba muy atentamente alguien comentó el violín del mendigo en las manos del maestro aquel hombre que ejecutaba tan hermosas melodías era ni nada más ni nada menos que paganini mismo nosotros somos como ese desafinado instrumento no somos capaces de obedecer a dios con nuestras fuerzas pero si cristo vive en nosotros y nos utiliza podrá arrancar también de nosotros la dulce melodía de fe amor y obediencia desea usted también hacer suyas las bendiciones que dios ofrece a los que guardan sus mandamientos se propone usted obedecer los eternos principios de su santa ley nosotros podemos decir en el día de hoy gracias señor por tu perfecto programa acompáñeme en una breve oración querido padre celestial te doy gracias por ese perfecto programa que has provisto a través de tu palabra gracias porque lo has dejado para mi felicidad gracias porque a través de ese programa que tú has dejado puedo mostrarte mi amor por ti transfórmame cada día y hazme cada día más semejante a ti ayúdame a ser obediente en el nombre de jesús amén el próximo tema es 10 menos 1 es igual a 0 no puede ser uno diría si en la escuela aprendimos que 10 menos 1 es igual a 9 pero dios nos dice que 10 menos 1 es igual a 0 será que se ha tornado inexacto a la ciencia exacta no se trata de una matemática pero en otra dimensión en este tema se presentará la clave para vivir con prosperidad paz y poder gozar de las bendiciones de dios a lo largo de cada día en contraposición a la religión a precio de liquidación veremos bosquejados los principios divinos que nos ayudarán a vivir en armonía con dios y nuestros semejantes que dios le bendiga si aún tuviera preguntas escríbanos con confianza a info arroba la biblia tiene razón punto org encuéntrenos también en internet en la biblia tiene razón punto org en la voz femenina agradecemos para este tema a la amiga lady barreto y quien les habla rodolfo ungrúa les saluda y le desea ricas bendiciones y y y y y y